Por estos días, la provincia de Holguín muestra a la nación su hacer frente a una pandemia sin precedentes. La viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chacman, presidió en este territorio un diálogo entre médicos y personal de enfermería del área de salud al CID Espino de la ciudad cabecera. Chacman Guau explicó a los galenos la importancia de estas convocatorias en la base, en pos de encontrar solución a las dificultades locales e insistió en la integración de la comunidad para enfrentar el SARS-CoV-2. Hay elementos que todos juntos podemos resolver y eso es unidad y eso es ponerle corazón a la obra que estamos haciendo. Cada intervención trajo experiencias vividas en esta zona y parte de la realidad en un área de salud donde la cobertura del médico y enfermera de la familia puede llegar a los 43 consultorios con los que cuenta. En un día es imposible, una sola persona ir a ver todos los pacientes, todos los contactos, todos los sospechosos. ¿Qué tratamos de priorizar? Los grupos de riesgo, los que hemos visto más graves, eso los visitamos viajes. Los que vemos que son de bajo riesgo, que no tienen comorbilidades, bueno, los valoramos cada 48 horas. Y ahí tratamos de ir pasando por toda la población que tiene nuestro consultorio, pero sí es difícil ver el total de la población en un día, puesto que son distantes de una casa de la otra y no se llegan. Por lo tanto, estamos tratando que no hay ingreso domiciliario, no hay pacientes de rabia positiva o que el médico de la sala respiratoria o ellos mismos identifiquen que tiene criterio o va para un centro de inflamación. Los trabajadores de nuestro clínico son remunerarios y tienen unos grandes valores éticos y morales. Han dado todo hasta el último minuto por cada paciente que tiene allí, que tuvimos que hacer una sala de emergencia con tremenda valentía, con muchas dificultades, pero lo hemos logrado allí salvar muchísimas vidas. Hemos tenido problemas, pero hemos dado todo. Y yo sé que todos mis compañeros tienen el compromiso moral, ético y revolucionario de seguir al frente en esta tarea hasta el último minuto. Diálogo necesario en tiempos de COVID-19. Vale retomar iniciativas de otros territorios y, lo más importante, salvar vidas. Desde Holguín Beatriz Albán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!